Mi nombre es Cristian Encalada, soy chef, ejecutivo junto a mi hermano, que es el otro dueño de Divino Ceviche. Empezamos hace cuatro años y medio y como ya dijo nuestro amigo, gracias a Dios, tenemos ya tres restaurantes. Ha sido muy duro, pero les voy a contar más o menos cómo empezamos. Antes de empezar, les recomiendo que hay que empaparse mucho sobre lo que es un restaurante. Mucha gente a veces tiene el dinero, invierte, pero no sabe mucho este tema. Hay que empaparse bien sobre las localidades, dónde va a estar ubicado. No sé, si los insumos llegan a esa ciudad que quieran abrir. En Miami sí tenemos casi todos los ingredientes que llegan desde Perú. Pero si lo van a hacer, como dijo Lorraine, en Kentucky, en Houston, en otra ciudad, ver si podemos hacer un buen ceviche. Si vamos a tener el agilismo, rocoto, hacer todo bien planeado, hacer un buen plan de trabajo. Mi hermano, por ejemplo, es mecánico de aviones, pero él cambió el rubro completamente y comenzó a estudiar administración de negocios, justamente para abrir el restaurante. Entonces, hay que empaparse bien sobre el tema. Bueno, nosotros llegamos aquí y mi hermano vive acá. Yo llegué, yo había estudiado cocina ya, como cuatro años, tenía la experiencia, pero no de manejar un restaurante, que es muy difícil. Entonces, buscamos el local, vimos la competencia, teníamos como cuatro o cinco restaurantes alrededor. Probamos la comida, vimos la atención, nos dimos cuenta que sí podíamos hacer algo, que podíamos hacer algo mucho mejor. Estábamos con la confianza de que sí se podía hacer algo mejor. Bueno, entonces, alquilamos, ese es otro tema que iría a tocar acá. Hay que escoger el local que haya sido restaurante o que esté operativo, que tengan todos los permisos. Si no tienen los permisos, si no ha sido restaurante, puede demorar hasta nueve meses el obtener el permiso de la ciudad, todos los permisos para poder abrir un restaurante. Bueno, justo les cuento esta anécdota, nosotros antes de abrir, estábamos comprando ya las cosas, y justo un señor nos dice, mira, hay un señor que tiene todo para abrir un restaurante, está vendiendo todo el equipo. Nos compramos la mesa, la silla, la cocina, las refrigeradoras, los congeladores, tenía todo. Porque este señor quiso abrir un restaurante en un sitio, en Coragueos, en una ciudad, que son muy estrictos, y era una pastelería. Entonces, él compró el local, alquiló, empezó a alquilarlo, quería abrir un restaurante. Pero tenía las trampas de grasas, el sistema de desagüe, era para una pastelería, donde no hay mucho movimiento, no hay mucha comida, no hay mucha grasa. Entonces, tenía que modificar todo eso, romper el piso hasta afuera, hasta la calle, y la ciudad no le dio el permiso. Estuvo peleando, 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 y iba pagando alquiler, iba pagando alquiler, hasta los nueve meses ya no pudo pagar más. Se quedó sin restaurante, se quedó con todas las cosas compradas, y nosotros le pudimos comprar a un buen precio todas las cosas que ya no usaba hace más de dos años. Entonces, tienen que ver todo eso, si ha sido restaurante, si no ha sido restaurante, si tiene los permisos. Yo les aconsejo que busquen uno local que esté operativo, que esté traspasando el restaurante. Se van a evitar todo tipo de problemas. También les cuento, tengo un amigo que tiene un restaurante y quiso comprar otro, pagó la plata, se lo vendieron, no sé qué, 60 mil dólares un traspaso, con las cocinas, con las mesas, con las sillas, con todo para abrir. Él comenzó a remodelar, cambiar el piso, pintar el local, al quinto día que fue, estaba cerrado. Estaba dentro de un centro comercial, en un shopping. Cuando fue a averiguar al centro comercial, dijeron, no, eso nos pertenece. Pero si yo pagué, ¿pero por qué pagaste? Por las sillas, por todo, por la campana. Dijo, no, eso nos pertenece a nosotros. El antiguo dueño dejó de pagar como cuatro o cinco meses, y fueron a juicio y el juez le dio a los dueños del centro comercial todos los equipos. Entonces, este chico no había ido a un abogado, dio la plata y nunca le perteneció nada, perdió todo. Entonces, es muy importante visitar a un abogado. Conozco otro señor que vino de Perú, que tiene un negocio allá, se juntó con otro señor que tiene un restaurante acá, le pidió 25 mil dólares para ser socios, el restaurante estaba en caída, pasó unos tres, cuatro meses. Entonces, el señor no veía plata y le dijo, mira, quiero vender mi parte. Y el otro señor, el dueño, le dijo, ¿qué parte vas a vender si tú no has firmado nada? Entonces, se quedó en el aire y perdieron el dinero. Tampoco había firmado con un abogado, no había hecho nada. Entonces, dijo, no, porque no tenía papeles. No, tienes que ir a un abogado y informarte bien. Entonces, son casos que yo he visto de amigos. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Buscar un chef de cocina. Si alguno de ustedes quiere invertir, pero no tiene la experiencia, no sabe mucho de cocina, como conozco muchos dueños también, que tienen la plata, el capital, tienen que buscarse alguien que haya tenido experiencia en un buen restaurante y que haya manejado una cocina. Porque si no, van a tener muchos problemas. El restaurante es un sitio donde es como un caño que gotea y se va el dinero. Se va el dinero y se va el dinero todos los días. Se va el café, en una gaseosa, en una soda, en un envase para llevar comida. Todos los días se va el dinero. Un plato mal hecho, dos platos mal hechos, botar a la basura, se va la plata. Va sumando al mes, al año, es un montón de dinero. Entonces, yo les aconsejo que tengan un chef que haya sido, que haya manejado un restaurante de éxito, ¿no? Un buen restaurante, no cualquier restaurante. Que sepa sacar los costos. Eso es muy importante. Cuando nosotros recién abrimos, abrimos rápido porque ya estamos pagando, me saludaba, me saludaba. Gracias a Dios pudimos abrir en tres meses. Nos dieron un mes gratis. A veces negocias de alquiler un mes gratis. Dos meses pagamos, pero podíamos abrir por sacar los permisos. Pero sí había sido restaurante, tenía todos los equipos. Una vez abrimos, no me dio tiempo para hacer los costos de todos los platos. Y más o menos pusimos un precio adecuado. Cuando ya empezamos a sacar los costos a los dos meses, que me dio el tiempo, vimos que en la jalea prácticamente no ganábamos nada. Entonces, comparamos con los precios de otros restaurantes. Inclusive, los otros restaurantes los tenían más baratos que nosotros. Y ponían más cantidad de mariscos y todo. Entonces, yo le dije al hermano, oye, acá nadie saca sus costos. O sea, están vendiendo ese plato, pero no ganan nada, están perdiendo. Entonces, ahí nosotros lo tuvimos que subir y ya empezamos a ganar. ¿No? Entonces, el chicharrón, el desayuno lurín, que es tan rico, ¿no? Por ejemplo, también, todo el mundo daba su tamal, su charro, su café, su pan. Que lo vendían a cierto precio. Cuando yo saqué los costos, dije, los tamales, por ejemplo, se los compran uno o dos distribuidores que conocemos todos. Yo hablo con mis amigos, ¿tú a quién le compras? ¿A qué persona? ¿A cuánto? Al mismo precio. Entonces, sumando todo, no estaban ganando. ¿No? Entonces, nosotros tuvimos que sacarlo. Porque no podíamos, la gente no iba a pagar 3, 4 dólares más. Porque saben, no, el plato sí está más barato. Pero no están ganando dinero. Entonces, es muy importante los costos. Para saber qué platos puedes vender y qué platos no. O cuál puedes promocionar más. Vas a ganar más dinero. ¿No? Entonces, eso es muy importante. El prime cost, que le dicen acá, costo primario. También es muy importante. Nosotros podemos jugar con el costo de labor, ¿no? El pago de los empleados. Porque podemos ajustar las horas. Podemos cortarle horas. Podemos mandar uno a la casa temprano. Y lo otro también son los insumos. Podemos comprar cosas un poquito más económicas. O poner en el plato un poquito menos cantidad de tal cosa. Todo eso se puede ajustar. ¿No? Entonces, esos costos primarios se pueden ajustar. Y debería ser totalmente... La suma de los dos debería ser un 55%. Lo que no podemos modificar son los gastos operativos. Los gastos fijos, perdón. Que son el alquiler, el gas, el cable, la luz, el agua. Nadie te va a bajar el precio de eso. Eso no se puede modificar. Pero sí puedes modificar tus platos, tus recetas. En los empleados, cuánto pagas, qué te conviene. Si uno trabaja más rápido. Otra cosa que quería mencionarles también es... Al empezar, tienen que estar dentro del restaurante. De repente, si tienen experiencia, bien. Si no tienen experiencia, tienen que estar metidos ahí para que vean cómo se trabaja. Cuánto se demora un chico en cortar. Veas quién es el más rápido. Cortame esto un rato. Y vas tomando el tiempo. Cuánto se demora en cortar un lomo fino. Por ejemplo, un pedazo de un tender. Un lomo fino, ¿no? Cuánto se demora en limpiarlo. Cuánto se demora en cortarlo. Cuánto se demora en embolsarlo. Entonces, vas tomando, haciendo una nota de cuánto se demora por trabajo. Cuando venga otro cocinero y lo hace más lento, tú le puedes decir... No, yo tenía un chico que lo hacía así en tanto tiempo. Tú no te puedes demorar tres horas para cortar una caja de carne, ¿no? Entonces, eso es muy importante que muchos amigos míos de otro restaurante no saben. Les pregunto y no... ¿En cuánto tiempo lo cortas? ¿En cuánto tiempo? No saben. Entonces, hay que tener una tablita de cuánto se demoran para cortar 20 kilos de pechuga de pollo. De 20 kilos de carne. Es algo que mucha gente no lo hace. También es muy importante. Otra cosa es estandarizar. Acá hay muchos... Yo conozco muchos amigos acá que tienen un restaurante. Nos hemos hecho amigos. Chef y otros que son dueños. Muchos tienen problemas cuando se les va a un cocinero y viene otro. Y me dicen, no, que este cocinero no es bueno. La gente se está quejando. O mis amigos que van a comer y me dicen, oye, fui a este lado y ya no me gusta. Han cambiado a cocinero. Ya no voy a ir. Entonces, es muy importante estandarizar los productos, tener unas recetas. Estandarizar las salsas. Poner una receta por peso, por gramos. Que siempre el que lo haga con la balanza salga igual. La misma salsa, la misma guancaina. El mismo seco. Tanto de culantro, tanto de aceite, tanto de ajo. Y gracias a eso nosotros hemos podido estandarizar. Yo hice una receta y todo el mundo la sigue. Y si se fue uno, se enferma uno y viene otro, siguiendo la receta le tiene que quedar igual. Hasta la sala. Tenemos medidas. La sala, la pimienta. Para que siempre quede igual. Esa es la clave de los norteamericanos, por ejemplo. Burger King, McDonald's. Tú vas a comer una hamburguesa y siempre sabe igual. Tú vas a comer un Big Mac. No vas a tener más comino, no vas a tener más sal, no vas a tener menos grasa. Siempre vas a ver igual. Entonces, a eso queremos llegar. A estandarizar. Igual los ceviches. Gracias a Dios yo no he cambiado el cevichero mucho. Pero tengo la fórmula para un ceviche. La misma cantidad de limón, la misma cantidad de sal. Tanto pesa el pescado. ¿No? Tanto de culantro. Entonces, siempre va a salir igual. En otros lados no. Viene otro cevichero y le pone más sal, le pone más ají, lo cocina, sale crudo. Entonces, hay que estandarizar todos los platos, uno por uno. Vamos a tener algo de calidad. Y vamos, nos va a ir muy bien. Otra cosa. Un gran cocinero no quiere decir... Un cocinero o un chef que cocina rico no quiere decir que es éxito. Conozco amigos que cocinan muy, muy bien. Y se han ido a abrir otros restaurantes y no les ha ido bien. ¿Por qué? Con muchos factores. Yo les preguntaba, por ejemplo, oye, si un cliente te pide la panigüela, lo quiere en cuatro platos. ¿Tú se lo sirves? Me decían que no. No, así no sale. Como todos me dicen, no, 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 ese es el plato, la presentación es así, se va en un plato. Si quieren en el salón, que se lo reparta. Entonces, son cosas, detalles que nosotros hemos hecho. El cliente tiene la razón en todo. Que si ellos quieren, nosotros los servimos en cuatro, hasta en seis platos los hemos servido. Entonces, hacemos la diferencia con otros restaurantes. Una vez fui a un programa de televisión, el que trabajaba ahí en la tele, ¿no? El periodista nos conocía. Y me dijo, yo fui a tu restaurante y tú tenías tallarín verde con bistec. Pero a mí no me gusta el bistec, yo quería pechuga de pollo. Me dijo, yo pedí, no estaba en la carta, yo lo pedí. Si me decían que no, yo no regresaba. Y se lo hicimos. Entonces, ese fue el detalle, como varias personas nos han contado. El cliente tiene la razón, cualquiera. Un señor quiso un lomo saltado con una papa con caída encima. Y se lo sacamos. Pero otro cocinero dice, no, no sale, así no sale. Entonces, es muy importante tener el presente y el cliente, es lo más importante. Pero antes que eso, para mí, más importantes son el personal. Si tú tienes al personal contento, los van a tratar bien a los clientes. Van a cocinar bien, van a cocinar con amor, contentos. Entonces, eso es algo que yo he ido aprendiendo en el camino. Leyendo también. Entonces, no es solo preguntar al chico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la carne? ¿Está bien? ¿Cómo vino el pescado? Ah, qué bien. No. Aparte de eso, también acercarse y preguntarle, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué tal? Entonces, ellos se sienten más que les importa. Saberse el nombre de todo el mundo. No, nosotros ya tenemos como 45 empleados. No me voy a equivocar de llamar a uno por otro nombre. Es feo. Entonces, es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Si no me acuerdo, me voy a la vuelta, me acuerdo y ahí los saludo. Pero, no es, ¿cómo te va? No, con su nombre, ¿cómo te va? Y tratarlos bien. Nosotros, gracias a Dios, tenemos reuniones semanalmente, nos juntamos, mi hermano, con todos los managers, y vemos qué podemos hacer para mejorar. Vemos todos los errores que hay, que ha habido. Las quejas que ponen en internet, esta chica me atendió mal, y averiguar quién fue y por qué, qué pasó. Y corregir, ¿no? Y si no, sacar a la persona que no está atendiendo bien. Entonces, es muy importante todas esas cositas. También, les quería comentar, a ver. Entonces, ya les dije, tienen que buscar un local que haya tenido, que haya sido restaurante. Si está operativo, mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Este, a ver, también les quería comentar, hacer los inventarios. Es muy, muy importante. Hay muchos amigos que les preguntan también, ¿hoy hacen inventarios? ¿Todos los días cuentan? No, hacemos una vez al mes, una vez cada 15 días. Pero, no, todos los días, como les dije, el restaurante es un caño, dicotea, y la plata se va, se va todos los días. Nosotros tuvimos ese problema y tuvimos que pararlo. O sea, terminamos al punto de revisar a cada uno de los empleados que salían, de los lavaplatos, de todos, sus mochilas, sus cosas. Porque se perdía, se pierde muchas cosas. Entonces, hay que controlar, hacer un inventario, cortar lo más crítico, al menos, la carne, el pescado, el bistec, los productos más caros. Eso mucha gente no lo hace porque a veces hay que pagar más que alguien se quede, o el manager, me ahora más, que cuente. Pero es muy, muy importante. No sé cuánto minutos me queda todavía. El restaurante es muy esclavizante. Yo duré, yo y mi hermano, cuando venimos, duramos nueve meses sin descansar ni un día. Todos, todos los días, todos los días. Porque había que estar ahí para que salgan las cosas bien, para que no devuelvan platos, para que atiendan bien, hay un buen servicio. Acuérdense que esta es una suma de comida y servicio. Acá le decimos customer service, que es servicio al cliente. Generalmente los americanos están acostumbrados a que los traten bien. Entonces, eso es muy, muy importante, sentirte bien. Es como una aventura cuando sales a comer, ¿no? Tiene que ser muy agradable. Y eso va de la mano de la comida rica y que te atiendan bien. Si la comida está riquísima, pero te atendieron mal, te miraron mal, no te atendieron, se demoraron. Entonces, es una mala experiencia. Te pueden atender también muy bien, tratarte como un rey, pero si la comida está mala, tampoco vas a regresar. Entonces, son dos cositas que hay que mantenerlo bien, bien, bien claro. Servicio, buena atención y buena comida. ¿Sí? Este... ¿No? Y bueno, si tienen alguna pregunta, ahora vamos a estar contentos de poder atenderlos. Gracias. Gracias.